Mucha gente como que me está preguntando de cuáles son las tradiciones en mi casa, de cómo lo festejamos, del árbol de navidad que pusimos este año. Angélica Rivera y sus hijas decidieron alejarse un poquito del aislamiento aquí en México para tener unas muy lujosas vacaciones. La gaviota y su familia se sigue dando la gran vida. Y si crees que ellas se gastaron unos cuantos miles de pesos, déjame te corrijo de inmediato. Se asegura que estas vacaciones tuvieron un costo aproximado de 2 millones de pesos. Resulta que en Aspen, Colorado, no existe el padecimiento que ha estado afectando a México y el mundo entero. Casi me ahogo con tremenda mentirota. Por lo cual Angélica Rivera y sus hijas decidieron pasar un gran momento. Lo cierto es que ellas sí viajaron, y vaya que lo hicieron con todos los lujos. Ellos despilfararon muchísimo dinero en exclusiva ropa de diseñador, además de tener actividades que normalmente uno no tendría. Angélica Rivera se fue de vacaciones junto con sus hijas, en las montañas de Aspen, Colorado, en Estados Unidos. De igual manera, Pablo Bernot, el novio de Sofía, las acompañó. Una fuente cercana a la actriz aseguró que Angélica Rivera pensó que con el cubrebocas y con tanta ropa de invierno encima, jamás la iban a reconocer. Pero no tenía en cuenta que sus hijas iban a estar subiendo fotografías en redes sociales, y que inmediatamente ellas no pasarían desapercibidas por los medios de comunicación. A esta familia le fascina ir de compras, estén en donde estén. Y a pesar de que en estos momentos la economía sí que está pasando por un momento muy difícil, parece que a Angélica Rivera y a su familia no les importa. Aunque parezca un gorrito bastante sencillo que puedes encontrar en el tianguis de la esquina de tu casa, Angélica Rivera trae un gorro de la marca Valenciaga, que cuesta aproximadamente 5.130 pesos. Obviamente Fernanda Castro no se quedó atrás, y si vio que su mamá traía un accesorio para la cabeza sumamente costoso, ella le quiso copiar. Pero obviamente superándola, con un sombrero de la marca Kimo Savi, y está valuado en aproximadamente 15.900 pesos. Sofía Castro portó un traje Snow Roller, con un valor de 4.800 pesos, acompañado de unas botas, de alrededor de 2.700 pesos. Si tú llegaste a pensar, ay mira Sofía, ella no es tan castalona, déjame te corrijo. Ella después lució un Pearl Jumpsuit Rainbow, de Goldberg, que cuesta nada más y nada menos que 19.700 pesos, además de que traía unos guantes, valorados en más de 3.430 pesos. Yo creo que ni juntando estos atuendos es el valor de mi casa. Por supuesto nosotros no somos nada materialistas, y no solamente nos venimos a fijar en esos atuendos tan bonitos y caros. En este viaje pudimos notar que Angélica Rivera se lleva bastante bien con el novio de Sofía. Ella está muy enamorada e ilusionada. Sofía y Pablo ya llevan más de un año y medio de relación, y parece que van bastante en serio. Esta relación es tipo cuento de hadas, pero millonario. Según medios de comunicación, a Sofía le encantaría formar una familia y casarse con Pablo. Pero ella misma ha asegurado que planean esperarse un poco más, quieren disfrutar al máximo su noviazgo. Pero por si fuera poco, hay algo que le preocupa a su mamá Angélica Rivera. Parece que a la gaviota le preocupa que su hija esté tan clavada. A la actriz, al igual que a todas las mamás, no quieren ver que a su hija les rompan el corazón. Por lo cual Angélica le pide a Sofía que no coma ansias, que las cosas se van a ir dando a su tiempo. Otra de las preguntas que más nos hacemos es, ¿acaso Angélica Rivera regresará a la actuación? Esta fuente cercana asegura que sí lo ha estado pensando, que le encantaría, pero tiene demasiado miedo de la reacción de la gente, que no la acepten o que la critiquen. Parece ser que Angélica Rivera únicamente está esperando que con todo esto del aislamiento y el gobierno, deje de estar en la mira negativamente hablando. Pero ya sabes que en estos videos, a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y déjame tus comentarios aquí abajito. No te vayas de aquí sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.